Vamos para lo número 3 y no me aparten la vista del campo de ineteada Brian Gómez que viene de una lesión Pero si estaba con esa loca inquietud de venir A defender su prestigio y su título Allí lo tenemos señores Bienvenido Brian Y la mayor de la suerte Nada más y nada menos Que se va a medir con este 22 Se quedó con ganas los otros días Y se le sentó su compañero el Coroto Ahora el Brian lo ha pedido y Néstor se lo ha dado en la noche diamantina Sí señores Atención que aquí tenemos A estos que también ya forman parte De los 50 años de historia de este festival Ahí lo tengo a Brian Gómez Ahí está el 22 de la caballada Los Bonitos No me aparten la vista Porque se va a poner loco el overo Se va a poner loco el Brian Gómez Y allí lo tenés Sí señores El último campeón de diamante Quiere el aplauso de ustedes Cuando estén el tiempo de ineteada Me acuerdo que Víctor Sena Una noche lo montaba Se lucía y pasaba la sangre Echarlo a por sus venas Y entre alegría y entre pena Dejá que mi rumbo tome Por eso aunque me asome En el verso por cantar Este supo campeonar Y su nombre es Brian Gómez